Como ya hemos visto, las inyecciones aprovechan una vulnerabilidad de las aplicaciones que consiste en no comprobar los parámetros introducidos por el usuario. Las inyecciones más conocidas son las que se realizan a bases de datos, sobre todo las de tipo SQL, aunque se pueden realizar inyecciones con otros protocolos o lenguajes como el EDAP o XPath. Además, los ataques de inyección pueden realizarse directamente o a ciegas. Normalmente, la construcción de estos ataques de inyecciones SQL se aprovecha en gran medida la información que proporcionan los mensajes de error por defecto. Provocando errores, se puede saber el motor de base de datos y su versión. A partir de aquí, se puede deducir información útil para que el atacante construya las consultas que va a inyectar en la base de datos. Supongamos el típico acceso a una aplicación web que utiliza una consulta construida con SQL para verificar el identificador y la contraseña de un usuario. Si el nombre de usuario y la contraseña son correctos, una fila de la tabla de usuarios y contraseñas corresponderá con esta combinación, por lo que esta consulta permitirá ganar el acceso a la aplicación. Si los parámetros introducidos por el usuario en estos campos se manipulan adecuadamente, el resultado sería el mismo que en el ejemplo anterior. Se ganaría el acceso a la aplicación, pero sin ser un usuario autorizado para ello, porque esta sentencia es verdadera siempre. Pero estas inyecciones no se utilizan exclusivamente para saltarse del proceso de login. Como permiten construir las consultas que el atacante sea capaz de construir con su habilidad, los resultados pueden ser muy variados. Se suele automatizar o serializar el proceso para no tener que lanzar todas las consultas de una en una. Primero se descubre la estructura de la base de datos de manera artesanal y luego se buscan los resultados deseados de manera automática. Supongamos ahora que el desarrollador de la aplicación web conoce estos ataques y decide filtrar las respuestas que la base de datos daría a los usuarios. Esto es un error, porque las consultas inyectadas se siguen realizando y lo único que se filtra es la muestra de resultados. Con que hay algún aspecto de la respuesta de la base de datos que se modifique cuando las consultas sean verdaderas o falsas, aspecto hojas de la web, tiempo en mostrar un mensaje de error, por ejemplo, se le habrá dado al atacante la posibilidad de construir el ataque a ciegas. El ataque es más complicado de construir y de automatizar y más lento que en el caso de la inyección clásica, pero se pueden conseguir los mismos resultados. Simplemente hay que construirlo con las preguntas adecuadas. Como ocurre con algunos juegos infantiles, se tienen respuestas binarias de verdadero o falso. Por ejemplo, si se quiere averiguar un campo de una tabla, con inyección clásica bastaría con inyectar directamente la consulta. Con la inyección a ciegas hay que averiguarlo mediante preguntas. El atacante siempre puede saber si la respuesta a su pregunta es verdadera o falsa.